¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer unas temitas más Después vamos a pasar a otro colega que está esperando también su turno Así que el grupo Romance agradece que le hayan abierto las puertas de su casa Para compartir con su familia este cumpleaños tan especial Así que muchísimas gracias Y seguimos, señor ¿Podemos seguir? Bueno, con más música entonces Del grupo Romance Bueno Vamos a hacer unos pares de cachaditos Este tema de los clásicos del grupo Romance Vamos con la música Me gusta que me lo ves, ya me pido este amor También que me supliques que hoy me vuelvas conmigo Disfruto cuando sufre que lloras por mi amor También que estés pagando lo que sufre tu amor Yo te quiero entender todo Y nunca te importo Jugaste con mi vida Mi sueño y mi ilusión Yo no sé si te amaba Confiaba solo en ti Tú eres el que te amaba Tú eres el que estoy llanto Hoy menos el que ti Te han dicho que estás muy sola Desde el que te amaba Desde el que te amaba Cuando tú me abandonaste Por otro amor Por otro amor y la vida mía Por otro amor y la vida mía Que el tiempo pudo verida de aquel amargo momento, y hoy mi feliz reencuentro, a vos querido querida. Así como me dejaste, a ti te ha dejado igual, se sabe que en mi camina, que las voy a pagar, hoy estás muy tenés sola, sé que estás abatendida, si hubieras pensado a ti, a ti te ha dejado igual. Te guardaré rico, dulce amor, por más que te da, por eso te vuelves, mi perdón detrás, aunque sufriré, dentro de algún tiempo, cuando comprendas lo que te amé, entonces tal vez, suplicándote, llegarás a mí. No te perdono, siempre te amaré, aunque en penumbra, junto a tu querer, sé que te marchaste, de nunca quizás, el sueño del amo, que puedas lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!